Nuestro querido y amado Felipe Poyán, cuando comenzó Poesía para el Encefos, lo que buscaban era algo que diera un toque de diferencia a estas tierras, a estas tierras donde la cultura es primordial, pero al mismo tiempo el conseguir que esa cultura, que la poesía, que la literatura llegara a todos y sobre todo poder permitir que aquellos jóvenes creadores pudieran, de alguna manera en aquellos comienzos expresar sus sentimientos. Este año estamos en la 38ª edición, yo les voy a contar una pequeña cosa, yo tengo 48 años, hace 38 años, era un niño de 10 años y estaba sentado en el suelo del castillo y había personas como este señor que tengo aquí detrás, Antonio Colinas, al cual mirábamos, con el cual comparto amistad con sus hijos y con sus sobrinos y el hecho de estar allí, de ver, de respirar ese ambiente, pues no solo en mí, en muchísimos jóvenes o niños en aquella época, creó un deseo de conocer, de aprender, una admiración hacia estas personas que, con sus conocimientos, con su forma de ser, los músicos, estos señores que tenemos también aquí a su lado, tienen mucho que ver, han creado y han continuado, pues el espíritu de mucha gente que ha amado a lo largo de años, y tenemos esta tierra, que al final es una tierra fuerte, una tierra con iniciativa, una tierra culta y una tierra que sobre todo entre el ser humano, que creo que, como bien les han nombrado, a través de Antonio, sin poesía, pues posiblemente no existiera el ser humano, porque al final la poesía es sentimiento, es pensamiento, y es una forma de decir, vamos a avanzar. Así que no puedo más que felicitar a la Fundación, agradecer su colaboración y su implicación en todo lo que es estar relacionado con el mundo de la cultura, por supuesto felicitar a Gala Donado, muchísimas gracias, es un placer, que primero que se presentara, por supuesto, y segundo, pues bueno, podemos tener aquí, igualmente a todos estos grandes escuelas que tengo en mis espaldas, a los cuales les pido disculpas por dar mis espaldas, y por supuesto, pues bueno, agradecer aquí a estos jovenzuelos, activos jubilados que tengo aquí a mi derecha, músicos, que como bien dijeron, bueno, pues ahora ya os toca acabar esa ópera, pero ante todo y por todo, siempre por la cultura y siempre por la belleza. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias. 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.